Le quiero pedir a Rabel y Shakovman que nos dirija unas palabras y poder iniciar la alegría del día de hoy con unas palabras de Torah. Quisiera compartir con ustedes un mensaje bastante breve y es el siguiente. Y así sigan muchos. El deseo y el impulso divino de crear el universo. Es decir, el universo fue creado con Gésez. México se reconstruirá con Gésez. Con Gésez es que uno le permite a los demás recuperar su vida y poderle darles esperanza al futuro. El mundo, el universo se creó con Gésez. México se reconstruirá con Gésez. Y el futuro de nuestros hijos se reconstruirá también con Gésez. Hay mucho de esperanza. Y también hay mucho que uno debe hacer para darle lo mejor a nuestros hijos. Dios le posibilitó a los seres humanos una vida plena. Y en el colegio Orzameach estamos comprometidos a darle a los hijos, a nuestros hijos, a los niños de esta comunidad, una vida más plena. En el cual tengan la oportunidad de experimentar un judaísmo que hasta ahorita no conocen. Es una nueva propuesta en la cual agradecemos el Gésez de las familias Kojaf, Kababie, Kamafi, Asa, en darles a estos niños la posibilidad de tener una vida más plena. Agradezco en nombre del patronato del colegio el Gésez que ustedes están haciendo con ellos sobre todo. Y que Dios los recompense con toda la bondad divina infinita para ustedes, sus hijos, nietos y bisnietos. Me gustaría invitar al señor Jack Saga, presidente del consejo, fundador del colegio, a que nos dirija unas palabras. Estamos aquí reunidos para agradecer a todos los que con su ayuda, con su apoyo, hicieron realidad un sueño. Y eso es muy importante, pero quisiera explicarles por qué. La verdad es que todos nosotros, sin darnos cuenta, vivimos los sueños de otras personas, todo el tiempo, todos los días. Todo el tiempo estamos viviendo los sueños de otros. Cuando prendemos la luz, había una persona, Edison, que quería inventar electricidad y dedicó su vida para inventar un foco. Y hoy todos nosotros, cuando prendemos la luz, de alguna manera estamos haciendo su sueño realidad y estamos viviendo un sueño. Cuando nos subimos a un avión, es lo mismo. Hubieron unas personas, los hermanos Wright, que dedicaron su vida para que las personas podamos volar. Todo el tiempo estamos haciendo sueños de otros realidad. Y la pregunta más grande, y por eso digo que lo que estamos haciendo aquí, lo más importante es que estamos logrando que otros hagan sus sueños realidad. Y esa es para mí la parte más importante de esta escuela. Bueno, ya lo que pasó, ya pasó, incluso el estar aquí y tener esta escuela, ya es un hecho, ya es una realidad. Pero la pregunta importante es, ¿cuáles son los sueños que van a vivir las personas en el futuro? Y esos sueños se están construyendo aquí, en estos salones, se están construyendo con estos niños. Y siempre le pido a los maestros, a los directores, que nuestro trabajo es realmente lograr que esos niños descubran que tienen mucho que darle al mundo. Que descubran que son únicos, que son especiales y que el mundo está esperando todo lo que ellos quieren que dar, que nadie más puede dar. Nuestro trabajo es hacer que esos niños crezcan fuertes, sanos, no solo físicamente, emocionalmente, espiritualmente, sino que confíen en ellos, que ellos mismos se sepan que pueden lograr las cosas, que pueden cambiar el mundo que está allá afuera. Se van a tocar con muchos obstáculos cuando sean grandes y va a haber mucha gente que les va a decir que son unos generadores y que eso es imposible y que pongan los pies en la tierra. Pero nuestro trabajo es lograr que por lo menos sus maestros, por lo menos sus papás, sus amigos, crean en ellos, crean en sus sueños y darles las herramientas para que salgan el día de mañana y lleven a cabo y luchen esos sueños porque el mundo los va a vivir. Y de aquí yo creo que van a salir los que, no lo puedo ya mencionar porque no sé, son sus sueños, pero seguramente en las artes, en la ciencia, en la medicina, políticos que a lo mejor van a traer un país más justo, un país mejor, o paz en Israel. Yo creo que de aquí se está construyendo. Y quiero que sepan que nuestro trabajo es darles esas herramientas, que sepan que son importantes y eso es lo que estamos luchando todos los días. Les agradezco muchísimo por hacer este sueño realidad y porque al hacer este sueño realidad estamos haciendo realidad el sueño de muchos, de cientos y el futuro de México, de la comunidad de México y del mundo. Hubieron cuatro familias que de alguna manera son fundadoras de esta escuela porque fueron los primeros que creyeron en esto. Mi tío David, que en cuanto me platicé, en cuanto me platicé que se necesitaba una escuela donde no solamente se enfoque en la parte académica, en aprender idiomas, español, geografía, matemáticas, sino que se construya en los niños autosistentes, autoestima y desarrollo personal, fue el primero que me dijo ¿cuánto cuesta en los programas? ¿de dónde los vas a sacar? Y me apoyó. Y lo donó el nombre de mis abuelos y yo me acuerdo que siempre mis abuelitos me decían que cuando donaban y ponían el nombre en una placa, no era tanto por ellos, por mostrar su nombre, sino para enseñarle a sus hijos y a sus nietos que hay que ayudar y hay que construir juntos. Y es lo que estamos haciendo. Las otras dos personas que se sumaron rápido, sin que yo les pida, ni siquiera, fue Elías Camaghi y John Biasa. La verdad es que ni siquiera fue necesario como acercar y pedirle su ayuda, solitos se fueron dando cuenta de lo que se estaba construyendo y ellos se sumaron. Y por último, la verdad, lo tengo que decir, mucha gente me decía, ¿por qué no te acercas con la familia Cojab que te ayude? Y yo decía, es que se han ayudado tanto y hay tantas escuelas que han ayudado, ya la verdad no creo que tiene caso ni siquiera de acercarse. Y para mí fue una gran lección, y lo digo en serio, lo digo de todo corazón, y me da mucho orgullo saber que la escuela se está poniendo a nombre de ustedes, porque la lección fue que nunca es suficiente y que siempre se puede ayudar más y que siempre están abiertos para dar y ayudar y construir. Y para mí, es una lección, para mí, para todos los niños que pasen por aquí y que vean su nombre asociado con la escuela, y en verdad les agradezco y que estemos siempre juntos, reunidos, haciendo cosas buenas, y que seamos socios junto con Dios en traer bien al mundo. Muchas gracias. Y para mí, es una lección, para todos los niños que pasen por aquí, Y para mí, es una lección, para todos los niños que pasen por aquí, Y para mí, es una lección, para todos los niños que pasen por aquí, ¡Gracias! 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 decirnos unas palabras y lo invitamos con mucho gusto a decirnos unas palabras lo que te quiero decir es que todos estamos aquí porque además yo que se interesó por lo que hiciste te agradezco muchísimo te diste tu tiempo para tener ya y gracias a eso estoy seguro que Dios maneja el mundo de su manera para que todo funcione, las cosas tardan un poquito más un poquito menos, pero todas las cosas todas las cosas educacional siempre tiene éxito en la vida Dios no quiere que los hijos estén abandonados en la calle, o estén con malas educaciones, o estén Dios no quiere, Dios quiere que los hijos vayan por el camino en la tora con nuevas tecnologías educativas como dijiste hace un poco de tiempo que salgan hombres que nuestros futuros tataranitos digan, salieron de la escuela orfamea también que salen muchos amigos que fue el que me insistió muchísimo y no me dejó y te lo agradezco David al principio uno no sabe a dónde sabe meter y te agradezco muchísimo que me haya insistido tanto y por supuesto amigo ya es camarita que apoya el lugar que yo voy a hacer que están estos dos pilares del lugar y yo comprometernos en todo para que sigan trabajando en adelante parte de nuestro compromiso y lo sabes es que cuando hicimos esta situación nos comprometimos a ayudarlos hiciste buena inversión en darnos el nombre porque nosotros también vamos a hacer lo mejor para que tú salgas adelante la verdad para mí es un gran orgullo estar aquí este día en medio de la problemática del temblor o también de las mismas de nuestras fiestas en el cual debemos aprender que no todo es tristeza Dios sabe compensar y sabe cómo nivelar las cosas o sea pasamos unos días de tristeza del temblor días de alegría de los sanar días de perdón de un tibur y días de alegría de la innovación de esta magnífica escuela es el cual cuando ya vino en mi cita petición con mi hermano también yo no tenía ni ganas de atenderlo porque me mostró mi comunidad son niños chiquitos de tipo Montessori es religioso no es un religioso extremo es un religioso like para que todas las familias se puedan acercar acá dije ya sabes que me encantó tu programa nadie le había llamado tan suerte a mí la atención para un donativo y ya cuenta si está cerrado el informe de los nativos y sal adelante no te preocupes y te apoyamos y como dijimos finalmente ya tienes la palabra ojalá que me acuerdo que no crezcas no mil hasta los alumnos que puedan llegar a tener cuentas con tu apoyo por favor ya que Dios te bendiga porque para ti es un pilar en esta institución para que sea que sea cada veracá que se diga va a ser gratis y va a estar en Nolamabacha te felicito ¡Bravo! ¡Bravo! Orzamer Eduardo y Luis Escojá del Colegio Orzamer Eduardo y Luis Escojá agradece a Jacobo y José Cojá por llevar a cabo este proyecto educativo les deseamos la vida y compañía de sus seres queridos ¡Bravo! ¡Bravo! A la palabra donada de Yui Mishma a mis queridos padres Eduardo Camat y Ben Sará y Mari Lisbona por la dedicada por su historia de las camas y todos ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, se consigue con vosotros ¡Bravo! Gracias por inventar esta escuela ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.